¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Creston y ya es lunes, así que ya traemos otro café por ver Dance. Esos vídeos de los gameplays que mejor nos salen en directo, por lo más reducidos posibles, para que lo veáis mientras tomáis un café o mientras, yo qué sé, vais al baño. También deciros que siempre podéis apoyarme dando vuestro like, comentando, suscribiéndose y compartiendo. Y os deseo un feliz lunes a todos y vamos ya con ese gameplay. ¡Mierda, me caí! ¡Mierda, me caí! ¡Mierda, me caí! ¡Uno va ahí, pero sí, paro, paro! Cajas de... balas de sniper no tienes, ¿no, Dobby? Tire todas. Sí, no tengo. Vale, siga. Tire uno de ahí. Cuidado, atrás. Sí, sí. Están los tres en el medio, ¿eh? Uno lo tiro atrás. Uno lo tiro aquí. Casi lo tiro. Aquí entro. Atención. UAU que sin combustible. Se reserva. Muerto del tejado. Sí, sí. Rebatado. Crackeado otro en el tejado. El gas se está acercando. Trasladando zonas seguras. Abatido ese. Rebatado. Solicito reconocimiento. UAU. No, desde... Al lado de Comi, abajo, izquierda. Abatido. Allí está. Va, ha batido. Bueno, bueno, bueno. Lo van a pinchar, lo van a pinchar. Pusad conmigo. Bueno. Ha batido de nuevo. Sí, sí, sí. Te saqué ahí. Espérate, crees que no tengo... Decide de mí. Un hombre a la zona. Está aquí dentro. Subió. Muerto. Ojo. Está redesplegando. Espera. Atención. A tu puerta. Otro más. Ayuda. Azul. Aquí. Está un tiro. Está un tiro. Está un tiro. Está un tiro. ¿Qué pusiste? Crackeado. Cabeza coche. Nos viene coche. Madre. Madre. Venga, tío. Te toca, soldado. Revienta a ese gilipollas. Vuelves a la primera línea. Vale, sí, sí, sí. Y le están pegando de tejado, ¿eh? Está en la puerta, ¿eh? Crackeado. Abatido. Buena. Se puso. ¡Descada dispararme! Se me puso aquí. Sí, están parados, ¿eh? Falle. A ver, no que falle, tío. Crackeado. Uh. ¿Cómo? 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 Blanco. Me están enfocando a mí, ¿eh? Me se están pegando conmigo. Vale, cuidado. Ha batido uno. Que no hay stuns. Rematado. Uno. No, tío. Ha batido uno de la parte de atrás de todo, ¿eh? En placas. Me tengo a plaquear, ¿eh? Ahí me he rematado. Otro batido y eliminado. Sí, hijo puta. Fue el que... Vale. No, 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 no. Está ahí el sniper. Avanzo. El... ¿Azul? Blanco. O sea, sin placas, le dice. A batido, a batido. Rematado. Vale, vale. Bueno, bueno. Qué asco. Estamos montando mucho empollo aquí. Otro más. Otros dos más. Ahí abajo. Blanco. No los veo. Azul. El de la derecha azul, ¿eh? Azul de nuevo. ¡Hostia! Por ahí abajo, ¿eh? He marcado un blanco. ¿Por dónde? Ah, sí. Nos ha... Nos ha... Nos ha flanqueado ya, ¿eh? Son dos. Peligros. Nos ha flanqueado ya, tío. Sin placas. No, no, no. Nos ha flanqueado una Rose. Nos ha flanqueado una Rose, tío. Está aquí ya. Sí, sí. La escucho. Hay cuatro aquí abajo. Veo, está ahí. Lo marqué, ¿eh? Abatida. La Rose abatida. El gran se acerca. Solo dos. Está bajo arrematado. Vale, uno sube. No, tres. En el seto. Azul. A un toque. Ese muere, ese muere, ese muere. Se muere por... O tiene máscara o muere. Hay loot por aquí. Sí, en la Rose algo hay. No, no se muere. Azul. Abatido. Se está pinchando. Rematado. No, tío. No lo veo. Está aquí en la Rose. No tiene nada. No, no, no tiene nada. Ni balas de sniper, ni nada. Pero tengo yo, tengo yo. De fusil no gasté. Había que coger el muro ya, ¿eh? No, no. Había que matar a estés ya. Vale. Joder. Joder. Le he tenido la cabeza, tío. Son tres, ¿eh? Abatido. ¡Otro, otro, otro! ¡Al borde! Abatido. Me rebato, cabrón. Me rebato. Solo quedáis cinco. Ojo, creo. Nos quedan tres solos, bro. Uno, uno menos. Es vuestra, es vuestra. Nos quedan dos solos. Sí. Pues esos van a estar en el caseto, ¿eh? Ahí hay uno en el caseto. Uno en el caseto. ¡Vale! Cuidado, cuidado con el otro, que no te ve. No hay falta el último. Vale, puntos ahora. Tres. Pero por la altura. Yo iría por la altura, ¿eh? ¡Vale, lo veo, lo veo! Está ahí, Cres. Avanzo. ¡Vale, lo veo!